¿A cuántos kilómetros de la ciudad de Pekín vivía Otto? ¡Doscientos! ¡Ahora! ¡Doscientos! El primero que toque contesta. ¡No, no es cierto! ¿Sí es cierto? Venga, Jair, esa velocidad. ¡Esa velocidad! ¡Qué zancada! ¡No me lo pudieron apretar mejor! ¡Muy bien! Poncho, veo que están dudosos los dos. Ve a tu lugar, mi querido Jair. No te preocupes, tenemos todo el programa. Gracias. Veo que a lo mejor pueden obtener a ciencia cierta la respuesta correcta. Quien más se acerque será el ganador. Poncho, ¿a cuántos kilómetros? ¡Trescientos! ¡Trescientos! ¿Yair? ¡Doscientos! ¡Doscientos! Estaba a 500 kilómetros el ganador es Poncho. ¡Ay, no! ¡Se cayó! ¡Tengo que limpiarlo! ¡Venice! Sí, eres del norte, eres del norte. Que se sienta ese poder, mastícalo, saborealo, como de chavillo cuando te comías acá tu carne de cebrada, que le ponías su tortilla con su chilito de su piche y chocolate. ¡Muy bien! Sigue... Siguiente pregunta.